Bien, ¿tú me escuchas, Rudy? Perfectamente bien te escucho. Adelante. Yo veo que te han dejado solo ahí. No, no, yo estoy aquí. Lo que pasa es que los ciudadanos aquí salieron y salieron por la derecha. Ay, ay, ay. No, tú sabes que yo creo que los temas económicos se han puesto en la palestra, ¿no? Debido a los 100 días ya que tiene el gobierno. Lógico. Y yo pienso que un tema que siempre hay que tratarlo porque ya es una situación que se ha venido agravando y pienso que se va a agravar, que es el tema del endeudamiento. Y al margen de la situación de la pandemia, que todos sabemos que obviamente no hay muchas opciones, pero lo que sí yo creo es que si le damos mucha larga al asunto y básicamente al pacto fiscal, esta situación se puede tornar en una especie de bola de nieve y se puede agrandar. Y eso significa que tarde o temprano, cuando se le busque una solución, el ajuste que va a, que va obviamente se va a tener que hacer es un ajuste muy grande. O sea, en términos, si hay que incrementar impuestos o si hay que reducir gastos o si hay que disminuir las exenciones fiscales. Esos son los tres mecanismos que tiene el gobierno para tratar de contener este ritmo de crecimiento de la deuda pública. Incluso cuando tú revisas las informaciones más recientes, tanto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de su departamento de crédito público, y también las informaciones del Banco Central, estamos hablando que la deuda consolidada ya prácticamente al mes de noviembre, estamos hablando de 51.495 millones de dólares. Y como la economía se ha achicado, el Producto Interno Bruto es mucho menor. Cuando uno divide ese monto entre los 78.000 millones de dólares, que es el PIB que se ha estimado de la economía dominicana en este año, estamos hablando de un endeudamiento, Rudy, del 66% del Producto Interno Bruto. Es mucho, es demasiado. Y es mucho. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que en un programa anterior, nosotros habíamos dicho que si esto seguía así, la deuda se iba a montar, a ubicar en casi un 70% del Producto Interno Bruto, y ya no falta mucho para eso. Es decir que si uno analiza y proyecta con el presupuesto del año 2021, uno va a encontrar un endeudamiento cercano a ese monto de la deuda consolidada, porque las proyecciones que hay es que para el próximo año, incluso informaciones oficiales, no estoy hablando de otro tipo de información, indican que la deuda del sector público no financiero, es decir, que excluye la del Banco Central, es alrededor de un 59% del PIB. Si tú le sumas, en este caso, la deuda del Banco Central, estamos hablando alrededor de casi un 11% del PIB, estamos sencillamente en el 70% del PIB. Y lo peor de todo esto, Rudy, es que la medida que esto crece, la medida que esto genera intereses, eso tiene un peso en el corto plazo en el presupuesto nacional. Y le quita capacidad al gobierno de hacer políticas públicas, de inversión pública, de invertir en mejores servicios públicos, de invertir en otras, en otros renglones, seguir invirtiendo, por ejemplo, en los programas sociales. Todo eso con un peso muy fuerte de los intereses que cada vez se suman en el presupuesto que se formula. Eso le quita un margen de acción para hacer política pública expansiva, de desarrollo, en tiempo de pandemia, que es lo que se requiere. Sí, fíjate, el presidente hoy en su entrevista que dio a los ejecutivos del grupo Corripio, de varios órganos de prensa del grupo Corripio, dijo dos cosas importantes que tienen que ver con la economía. Uno de ellos es que dijo que los impuestos que estaban incluidos en el proyecto de presupuesto no fueron bien explicados por la autoridad. Y él se hizo esa mea culpa y dijo que eso fue lo que molestó a la gente y hubo entonces que reconsiderar sobre esa base. Pero habló así mismo de que el gobierno está buscando un consenso con todos los sectores, principalmente con el sector privado, para llevar a feliz término la realización de un pacto fiscal que está contenido en la estrategia del Consejo Económico y Social. Y él dice que debe ser para mediados, la esperanza es que sea para mediados del 2021, esté ya definitivamente consensuado ese pacto. Y él estableció tres cosas. Lo que estamos consensuando es en qué vamos a gastar el dinero público, cómo vamos a gastar el dinero público y de dónde vamos a sacar los recursos, que es la parte tributaria, para esos recursos que vamos a gastar y cómo lo vamos a gastar. Fíjate que, Rudy, qué interesante fue esa respuesta del presidente de la República porque cuando decimos en cómo vamos a gastar eso, en qué vamos a gastar eso y de dónde vamos a sacar esos recursos, estamos hablando de los tres elementos y las tres líneas que yo te mencioné. En primer lugar, yo creo que va a haber una reducción del gasto público, es decir, en un tipo de gasto público que se considere que no sea prioritario. El gobierno va a plantear eso, eso es una fuente que está ahí presente y que se le va a exigir al gobierno por parte de la sociedad civil, de los grupos sociales, que se gaste mejor. Y entonces tú, y pienso que el gobierno, en esa discusión que va a haber en el Consejo Económico y Social, va a llevar una serie de planteamientos con respecto a renglones que son prioritarios y otros que no son prioritarios. Entonces ahí estamos hablando de una especie de revisión de línea de gasto dentro de ese acuerdo que posiblemente, o del pacto fiscal que se lleve a mediados del próximo año. Segundo lugar, está el tema de las exenciones. Ahí eso hay que revisarlo porque hay instituciones y hay sectores que yo creo que, como decimos nosotros, son maduros. Maduro en el sentido de que ya no necesitan de la mano amiga del gobierno y que hay muchas exenciones que entendemos nosotros que a lo mejor no tienen razón de ser para determinados sectores. Y eso nos lleva y debe llevar al gobierno a identificar aquellos grupos, aquellos sectores que son prioritarios dentro del proceso de expansión y de desarrollo que lleva la República Dominicana. Es uno de los cuellos de botella de una negociación y un pacto. No, no, los pactos son difíciles porque los pactos implican, Rudy, negociaciones, implican acuerdos de grupos disímiles, grupos económicos, grupos de intereses. Y eso generalmente es muy común. Siempre la gente, los sectores dicen, yo, a mí no, a mí no, a mí no. Claro, nadie quiere que toquen su vez. Y nadie quiere, y eso es muy normal. Pero yo creo que el gobierno tiene que ser un tanto más inteligente y llevar una propuesta, una propuesta que verdaderamente genere un proceso de consenso mínimo, porque no tiene que ser un consenso general, sino consenso mínimo en el sentido de que hay sacrificios, pero también que los sacrificios sean de todos. Si el gobierno asume que va y establece cuáles son los renglones que va a gastar ese dinero y que esos renglones y actividades vayan muy convergentes con lo que la gente quiere, eso podría generar cierto nivel de consenso. Pero también el sector privado va, como hemos dicho, a pelear y va a establecer qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. El tercer momento es ya incrementos impositivos que pueden implicar incorporar actividades económicas que no están grabadas y que en cierta manera muchas de esas actividades lo más probable le ha ido bien a muchos sectores y que no están grabadas. Por ejemplo, ahí se va a discutir seguramente si se le va a poner un impuesto a los servicios digitales, ¿verdad? Porque eso ha crecido mucho, el hecho de que todo el mundo esté usando plataformas digitales, Netflix, Spotify y muchas otras. Entonces, claro, eso es una discusión porque tú estás grabando a una empresa de forma extraterritorial y al final tú no la vas a grabar. Tú lo que vas a grabar es el hecho generador y ese hecho generador recae sobre nosotros cuando usamos la tarjeta de crédito y pagamos la suscripción. Antonio Siriaco es la persona que está más cerca con su tarjeta de crédito y se le carga a Antonio Siriaco. Pero todo eso se va a discutir dentro y eso es lo bueno que se discuta dentro de un consenso. Sí, para esos son los acuerdos. Claro, cuando el presidente dijo, y yo pienso que eso fue una especie de mea culpa, y es cierto, cuando se presenta el presupuesto del año 2021 y hay esa figura impositiva a no discutirse, y yo recuerdo exactamente que el presupuesto se llevó al Congreso, tanto el ministro de Hacienda y Crédito Público como el director general del presupuesto lo llevaron un viernes al Congreso Nacional, un viernes incluso a las 6 de la tarde. Entonces, el lunes, cuando la gente, y uno que siempre está muy atento, cuando uno ve los detalles del presupuesto, uno observa que hay una serie de figuras impositivas que no se discutieron. Incluso muchos funcionarios quizá no sabían de esas figuras. Entonces, yo creo que ahí, como dijo el presidente de la República, hubo una falla de coordinación en ese sentido. Y yo creo que, claro, entonces, obviamente echó para atrás todo esto y surge entonces, ya en la adenda que se presenta ante el Congreso Nacional, ya viene el acuerdo que se hace con la barrigor, el acuerdo que se hace con el sector financiero, donde ellos se comprometen a establecer un anticipo de 25.595 millones de pesos. Entonces, ya eso cubre una parte. Hay otra parte de ese presupuesto que yo creo que está en veremos. Por ejemplo, las ventas, como dice, las transferencias, ese es el concepto que se utiliza en el presupuesto, las transferencias de las empresas públicas al sector público. Es decir, ahí lo que se está en ese renglón incorporando la venta de acciones de muchas empresas públicas y se pone un concepto de 87 mil millones de pesos. Y a lo mejor todo eso va a ser a través de la figura del fideicomiso, que eso es lo que el presidente ha venido presentando y vendiendo. Pero yo digo lo siguiente, yo digo, eso se lleva tiempo. Muchas veces no es lo mismo cuando yo tengo como contribuyente que pagar mis impuestos en determinada fecha y lo tengo que hacer obligatoriamente. No es lo mismo cuando tú estableces una cantidad importante de recursos, casi el 2% del PIB, que van a entrar y que deben entrar al presupuesto porque el gobierno tiene gastos fijos, pero que muchos de estos ingresos requieren negociación. Por lo tanto, puede haber un retraso en la entrada de esos recursos. Por eso yo creo que el próximo año puede haber un presupuesto complementario y que ese presupuesto complementario puede incorporar más endeudamiento. Ahora, viendo también la característica y todo el discurso de algunos funcionarios contra la deuda pública, también se podría dar el caso de que se reduzca aún más el gasto público y no se tome, obviamente, la opción del endeudamiento. Pero eso son situaciones que se pueden presentar. El próximo año es un año de mucha sorpresa en términos de que, bueno, puede aparecer la vacuna, puede haber una reactivación muy fuerte, porque tú sabes que todos nosotros estamos constreñidos, estamos en nuestras casas, no salimos en la noche, pero de repente cuando se habla de que hay una vacuna y la gente ya le pierde el temor, va a haber una especie de explosión del consumo, la gente va a salir a la calle, la gente va a disfrutar, y eso va a impulsar la actividad económica mucho. Incluso hay un dato importante que yo creo que es relevante y no se ha mencionado mucho. Creo que el presidente de la República lo mencionó y es que las recaudaciones fueron mucho mayor que las recaudaciones de octubre del año pasado. ¿Qué significa eso? Y eso está pasando también con noviembre. Aparece bien que van a estar por encima del pasado año. Y eso es una buena noticia. El Estado de la República explicó que eso ocurre porque se relegaron muchos pagos durante el centro de la pandemia, entre el mes de finales de marzo, que cuando se debían hacer las liquidaciones del año anterior. Sí, una represa hubo ahí. Prorrogaron y entonces hubo dos o tres meses donde las recaudaciones cayeron casi a cero, se fueron prorrogando y ahora han comenzado a cumplirse los pagos a partir precisamente del mes de agosto, septiembre y octubre. Y se han cumplido porque ha habido cierta reapertura y cierta movilidad de actividad económica. Eso es una buena noticia. Doctor, el gobernador del Banco Central dijo que la economía dominicana se está recuperando. ¿Hasta dónde llega el límite de esa recuperación? No, la recuperación, incluso los datos del mismo banco lo están reflejando, es lenta. Pero se ha venido recuperando. Eso es innegable. Y es normal porque hemos pasado de un nivel muy bajito, que fue una caída de casi un 30% en el mes de abril. Entonces, a partir de ahí hubo incluso, y eso hay que decirlo, a partir del mes de agosto hubo una mayor atención, vamos a decir, al tema sanitario y ha habido una especie de cierto nivel de ralentización del virus, de la expansión del coronavirus. Pero eso es bueno porque eso reanima las actividades económicas, eso la gente se protege más y eso también se refleja en la actividad económica. Pero yo pienso que hasta quizás la segunda mitad del próximo año no va a haber una recuperación total, porque hay sectores, Georgie y Rudy, que no dependen de la política del Banco Central, ni dependen de las políticas fiscales del gobierno, dependen de cómo esté la economía norteamericana o cómo esté la economía de la Unión Europea y de otros países y de otras regiones. Yo creo que en ese sentido estamos hablando de un sector tan importante como el turismo y eso yo creo que va a ser el elemento que va a, una vez se reactive, que va a dar, como decimos nosotros, ya el visto bueno de la reactivación, porque el turismo, si bien es cierto que el turismo es un sector quizás de lo más importante, pero lo más, el turismo tiene dos cosas, es que genera muchos dólares y además que encadena muy bien con otros sectores y entonces eso hace que un sector tan importante como la agropecuaria o la industria todavía estén operando por un nivel de capacidad que no es la normal. Yo vengo con lo que siempre me preocupa, la tasa de cambio. ¿Por qué se ha mantenido estable a pesar de que, aunque se han incrementado las remesas, pero el turismo ha descendido de manera considerable? Mira, el tipo de cambio tú sabes que, al margen de todo, ha habido un esfuerzo por parte del Banco Central y hay que decir lo siguiente, todo eso ha contribuido la colocación de 3.800 millones de dólares en bonos soberanos y eso mejoró la reserva del banco, eso en cierta manera rompió con expectativas un tanto devaluatorias y eso ha calmado un poco la tasa de cambio. Claro, hay precios que son administrados, ese es uno y muchas veces también se juega mucho con la información, es decir, aparece una información en las páginas, en los periódicos, pero cuando tú vas a liquidar por aduana, te pueden poner una tasa mayor y eso en cierta manera ocurre. Déjame decirte que las recaudaciones por aduana se han incrementado también y en parte eso tiene mucho que ver con la liquidación, el tipo de cambio que se está haciendo. Es decir que, al margen de todo, yo creo que hay ciertos niveles de reactivación de la economía, mínimamente, va a ser lento, no es que la economía está, vamos, en su mejor momento o en los momentos anteriores, pero yo creo que poco a poco se va reactivando la economía. El gran problema que yo veo es el problema de la deuda. ¿Por qué? Porque si le damos mucho seguimiento, mucha cancha, ya obviamente estamos casi en un 70% del PIB, yo lo había dicho eso. Y eso significa que mientras más eso se incrementa, el ajuste que hay que hacer para parar eso, va a ser mayor. Y eso es lo que hay que evitar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un privilegio para nosotros tenerlo a usted en este segmento cada semana, que es los martes, pero ayer cometimos el abuso. Tranquilo, tranquilo. Yo siempre estoy como ustedes, cuando ustedes lo dispongan. Un gran abrazo, doctor. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho.